La Secretaría de Salud Municipal dará inicio a un proceso de caracterización de establecimientos en lo relacionado al tema de la salubridad. Este trabajo lo adelantará en coordinación con la Secretaría Seccional de Salud y con el apoyo de un grupo de estudiantes del programa Gestión de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia C. de Sunson. En carnicerías, en peluquerías, también estamos mirando, haciendo caracterización para hacer visitas, revisar si los consultorios médicos o ontológicos IPS están habilitados, si están cumpliendo como con todos los protocolos que deben cada uno cumplir, porque se considera que es un riesgo para la salud pública. Entonces desde el área de salud pública queremos hacer este trabajo de caracterización e informarle a la comunidad para que sepan que los estudiantes se van a identificar con su carnet de la Universidad de Antioquia como estudiantes en práctica de administración de salud. Esta caracterización también va dirigida a los establecimientos dedicados a la fabricación y comercialización de alimento. Ellos solamente van a hacer como la identificación del negocio, el nombre, el nombre del representante legal o la persona que los atienda en ese momento, el correo electrónico, dirección y teléfono. Y pues también ellos nos informan si es en el caso de alimentos, por ejemplo en los supermercados, ellos pueden poder mirar, si por ejemplo tienen arepas, entonces que ese alimento, donde lo encontraron, pues ellos no van a tomar ninguna muestra, ni van a excederse pues tampoco desde su función, pero si ya anotan que alimento encontraron y ya luego nosotros con esa información, remitimos los casos pues a los técnicos de salud del departamento y también para que se tomen muestras de alimentos, porque sabemos que hay alimentos que se preparan como sin ningún control, sin los cuidados de manipulación y es un riesgo pues para nuestra población sonsoneña, en cuanto al tema de la carne, las arepas y también las atenciones en salud que se estén desarrollando en consultorios privados y IPC privadas. Cualquier inquietud puede ser resuelta en la línea telefónica 869 4560 de la Secretaría de Salud Municipal.